La Contraloría General de la República auditó los planes departamentales de agua de diferentes regiones del país, donde se encontraron 88 hallazgos administrativos, de los cuales 32 son de carácter fiscal. El mayor hallazgo fiscal se da en San Andrés de un valor de 2.712 millones por un gasto de obras recibidas que no se encuentran ejecutadas en su totalidad. Se tratan de recursos cancelados por concepto de obras recibidas mediante actas parciales para la construcción del alcantarillado sanitario de los sectores de Cabañas, Barrio Sarivey y Barrio Modelo, que no se encuentran ejecutadas en su totalidad y por lo tanto no están funcionando. La Contraloría Delegada del Sector de Vivienda y Sanamiento Básico en el marco del Plan de Vigilancia del año 2021 auditó por medio de actuaciones especiales los planes departamentales de agua de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Baupés, Bichada, San Andrés y Providencia, entre otros. ¿Qué pudimos evidenciar? Deficiencias en la planeación y ejecución de los contratos. De estos muchos se encuentran suspendidos. Falta de supervisión y retrasos de obras. La Contraloría estableció nuevos hallazgos administrativos en San Andrés, todos ellos con presunta incidencia disciplinaria, una con presunta incidencia fiscal. La Contraloría estableció que estos trabajos no resultan conformes debido a que las obras de los tramos ejecutados no se encuentran en funcionamiento y otros tramos aún no han finalizado su construcción. Esta casta periodística consultó al gobierno local para conocer su postura ante los hallazgos de la Contraloría, pero hasta el momento no se han pronunciado.